El diputado Mujica ha marcado una distancia fuerte con algunas posiciones de frente amplio y hemos mantenido diálogos, es público, él lo ha dicho y yo lo reafirmo. Es una persona con la que tenemos un vínculo de hace muchos años porque somos de la misma generación, somos de lo que llamamos la generación 83, es decir, la generación de la salida de la dictadura. O sea, no sé, él tiene que ver qué va a hacer, hoy está en el frente como independiente y por lo tanto con una capacidad de autonomía para tomar decisiones total, pero está en el frente. Si él un día resuelve salir del frente amplio, obviamente a nosotros nos parece que el espacio social demócrata implica gente que piensa en forma similar a la de Gonzalo Mujica, pero no sabemos si eso va a ser su decisión. ¿Cómo ve que el frente amplio pierda las mayorías? Yo creo que es una cosa sana, yo creo que el frente... Primero decir, se ha hablado mucho de este tema de si la banca y si la banca es de las personas o de los partidos. Desde que Uruguay entró a la vida democrática, el criterio ha sido que la banca es de los legisladores. Y de hecho ha habido muchos casos en donde legisladores que ingresaron electos por un partido luego cambian de partido. Obviamente no es grato para nadie, pero es el resultado de lo que es la vida política. A veces pasan esas cosas. Yo creo que además esto es democracia. Entonces, cuando un legislador toma esa decisión, bueno, la siguiente elección, la ciudadanía será la que va a resolver si esa decisión significó una representación del voto o no.